¡Eeeeh! Muchas gracias, mi linda. Bueno, cuenta tu chiste. Álalo. Primer acto. Que yo no alcanzaría. Sale un oso panda, se va a trepar un árbol y se cae. Segundo acto. Sale el mismo oso panda. Bueno. Sale el mismo oso panda, se trepa un árbol y se cae. Tercer acto. Se cae el oso panda. El mismo oso panda, se quiera subir a otro árbol y se cae. ¿Cómo se llama la obra? Ay, qué chistoso. ¿Se cayó el oso panda? No, tonto. El oso pandejo. No sea chistoso, hijo. Ahí les da otro muy buenísimo, ¿eh? Se van a morir a la risa. Todavía no entiendo. ¿Cómo pones en un fricol ebrio? ¿No saben? No. 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 Ay, pues qué mensos. Te lo cones y sale, pedo. ¿Le pego yo? ¿Le pego yo? ¿Le pego yo? Bueno, ya, 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 ya. Aléjenlo del micrófono. Segundo... Segundo chiste. Oye, tío. Ya, 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 ya. Ya, es el último. Ok. Y es el tercero. ¿Qué le dijo un frijol a un ser humano, una persona? Toño no canta bien. ¿Toño no canta bien? ¡Aparte! No hay pedo. Si no me comes, no hay pedo. No hay pedo. No, no hay pedo. Se me pone corriente y lo sube todo. Trata de afinar su voz mejor. ¿Usted tiene una hamburguesa doble a otra hamburguesa doble? ¿Qué le dijo? Antes muerta que soncilla. Gracias.